Por más de 20 años, los habitantes de las comunidades El Carrizo y el Cerro de la Hoya del municipio de Apastepeque manifestaron que han tenido un servicio irregular de agua potable. Para ayudar a solventar esta problemática, la Asociación Agua Viva inició los trabajos de perforación de un pozo. Agua Viva lleva en el país alrededor de, bueno, desde 1999, trabajando en comunidades con necesidad de agua. Para nosotros es muy importante entregar este proyecto en una semana, lo más tardado. Son 120 familias las que serán beneficiadas con esta obra. Es una bendición porque de alguna forma, no solo para El Carrizo, nosotros quisiéramos también para otras. Porque, bueno, el déficit cada vez de agua es grande y que se hace invitar a la población en general a formar parte del cuido de lo que es el tema hídrico y los bosques. Según el representante de la Asociación Agua Viva, el monto de inversión de este proyecto será de 20 mil dólares, con una contrapartida de la Alcaldía de Apastepeque de 2 mil dólares. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!